Estamos aquí construyendo mi castillo y mi mundo. Es un mundo de supervivencia, solo que quise hacer esto un creativo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, dos, 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 tres, cuatro, cinco. Sonidos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez, once, doce, dos, tres, tres, Tres Aquí dirían Las vallas Voy a hacer un corte Y ahorita regreso